Él es mi hermanito y él dice que quiere que le regalen un pastel y una cuñata para su cumpleaños. Quiero levantar a las niñas de la colonia. Primeramente le doy gracias a Dios y gracias a las personas que le van a hacer posible su sueño. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Hola que tal amigos, les saluda su servidor Edwin Escobar. Este día nos fuimos junto a las reinas de la cumbia a llevarle parte de su petición a Manuel, conocido como Manolo. Para nosotros fue un gusto grande haber estado este día en su cumpleaños. Él muy contento, muy alegre. Las reinas de la cumbia le cantaron el feliz cumpleaños. Tomamos a bien, vimos este video en las redes sociales que subió nuestro amigo Jogi MC. Humildemente por ahí llevamos un pastelito, llevamos gaseosa para que él disfrutara. Pues yo hice una promesa de que lo que yo recibiera de pago del canal de YouTube iba a dar el 30%. En este mes no recibí mucho de pago, 90 dólares, pero quise compartir con Manuel parte de lo que yo recibí. Así que gracias a la gente que mira nuestro video, a la gente que se suscribe. Gracias por darles like. Queremos enviar saludos en especial a la gente de Perú, a la gente de Argentina, a la gente de México, allá a nuestro fan de México, a la gente de Guatemala y en todas partes del mundo que lleguen nuestros videos. Es así como nosotros decimos en este video, ¡Bienvenidos a una aventura más! Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con las reinas de la cumbia en San Antonio del Monte y con Yogi Mac, uno de los reggaetoneros. ¿Cómo es? Yogi MC. MC. Ah, ok. Yogi Mac de Ciego. No, Yogi MC. Todos dicen así, pero no es Yogi MC. Ahí está Yogi MC. Ahí lo pueden buscar en su canal de YouTube y Facebook con su música 100% original. Original. ¿A qué venimos ahora, Yogi? Ahorita venimos aquí pues con la reina de la cumbia, lo que es apoyar a Manuelito, conocido aquí en El Mirador como Manolo, ¿verdad? Y pues ya aprovechando pues también gracias ahí a Rusty por la causa, ¿verdad? Y porque ahorita la va a pasar súper bien, Manuel. Así que acompáñenos a llevar esta sorpresa a Manolo. Fíjense que él se encuentra de manteles largos y pues en un video que van a ver a continuación, él decía que pues le gustaría que le trajeran un pastel, piñatas. También tenemos a nuestro amigo ahí. ¿Cómo estamos, gente? Quizás se recuerdan bastante de mí. El domingo fue el payasito que yo vine. Y como ya anduve haciendo un montón de cosas, no traje ni maquillaje ni mi vestario. Pero aún así, las payasadas siempre hay en todo el momento. Así que... Así que que nos acompañen ahorita con las reinas de la cumbia que vienen impacientes. Ay, mirá, vienen con coca. La colochita para que vean que aquí en estilo salvadoreño, ¿qué va comiendo? Un choco-banano. No, ese no es banano, es choco-sandía. Así que Ashley, saludos. Ahí vamos, Dianita, Griselda. Reina de la cumbia. Disfrutando del famoso topoillo y otras personas lo conocen como charamuzcas. Pero nosotros en Acajutla, topoillo, ya no dicen charamuzcas, no sabemos qué es. Así que las reinas de la cumbia, haciéndose presente acá en San Antonio, a conocer a Manuel. Manuel, lo vamos a ver. Buenas. Sin permiso. Gracias. Este día nos visitan las reinas de la cumbia, ya son de un grupo musical. Y que venían, querían conocerlos, Manolo. Así que saludos, saludos, Manolo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Contento, Manolo? Mucho. La reina mayor. Así que. La reina madre. Aquí estamos, gracias a Dios venimos y no esperamos que sea la primera ni la última vez que vengamos. Vamos a seguir viniendo a visitarle. Y le van a cantar las mañanitas. Sí. Y a cumpleaños también. Exacto. Y la familia de Manolo nos tenía una sorpresa rico, arroz con leche o arroz en leche, como usted le conozca. Delicioso, la pasamos bien junto a Manolo. Vamos a empezar en tres, dos, uno. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, antes que haya un pedacito. Venga querida importante, y graciosa también. así que siga disfrutando de nuestros vídeos vea los de principio a fin no pase la publicidad vea los anuncios completos porque usted ayudará a que nosotros podamos ayudar a más personas por ahí nos comprometimos con la familia de manuel de traerlo a la ciudad de acajutla porque quiere venir a la playa conocer los mapaches que se han hecho bien virar y disfrutar un poquito de ese atardecer que tiene la ciudad de acajutla miren miren cómo se quieren los amigos que no le den pena si ya así como convivimos con las reinas de la cumbia en este día tan especial griselda gracias por el apoyo griselda y primeramente dios se vienen los éxitos se vienen cosechando éxitos y eran los éxitos con los chicas así que manolo disfrutando de ese pastel está rico manuel está muy rico manolo se cuida bendiciones es así como finalizamos este vídeo no nos vamos sin decirle mil gracias por el apoyo que nos brinda mil gracias por seguirnos mil gracias por suscribirse a nuestro canal mil gracias por compartir será hasta la próxima si Dios lo permite